Ándale pues pariente, se llama típico, su compañero coronel con los planes del grupo escolta pariente y dice si suena más o menos, así viejo, vámonos pariente La chetoya a veces lleva arma cerrada, con corta y fina presencia es la que el muchacho se caerá Luis Huitón le gusta vestirse de marca, los buenos tiempos pasaron en un cargarro posada Típico que calemos la banda, típico que amanezca pisteando A Chetoya le llama su plebana, típico que amanezca un pierdo Es gordito pero no le falta el pegue, le fascinan las mujeres, lo tengo bien comprobado Respetuoso de la voluntad del cielo, aunque falten familiares, el hombre guarda su recuerdo Típico que compré un carro nuevo, típico me fascina el dinero Soy enamorado de los buenos, típico soy como mi viejo Por Culiacal me gusta mucho pasearme, damos pa' desestresarme, no me gusta andar de mala Y es una guarita tal vez morenita, típico me gusta complacer los gustos de una dama Típico que me vean con amigos, típico me la paso a gustito Y aunque dice que el mundo es chiquito, típico que vean muy poquito Cachetoya a veces de barba cerrada, con porta y fina presenciada, que el muchacho se garega Luis Guitón le gusta vestirse de marca, los malos tiempos pasaron, ya no carga ropa usada Típico que jalemos la barba, típico que amanezca pisteando Cachetoya a veces de barba, típico que amanezca en viernes, típico que amanezca en viernes